Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es miércoles 28 de agosto del año 2019. Como siempre, presto a nosotros a compartir un programa cargado de muchas cosas interesantes. Como comentamos al principio, vamos a tener la agradable presencia de dos connotados abogados que han sido asignados por un significativo grupo de afectados de esta situación que ha estado impactando en los últimos meses a miles de personas, sobre todo en su mayoría de aquí de San Francisco de Macorís, y es esta situación de la empresa MUNE-SRL. Y precisamente en el día de ayer se llevó a cabo un importante encuentro con la prensa, donde estuvo la prensa y gran parte, una cantidad significativa de afectados. Y nosotros pues quisimos invitar a estos dos abogados importantes de aquí de San Francisco de Macorís, que junto a otro, a un grupo también de abogados, pues están haciendo su labor como profesionales del derecho con el fin de lograr al final que esta empresa corresponda a la situación que ha afectado a miles de Franco Macorísano. Y queremos darle en este momento pues la bienvenida a nuestros queridos amigos, el doctor Francisco Francisco y Truman Suárez. Bienvenidos, queridos amigos abogados, a este contacto de la salud. Saludos, Paquico. Buenos días, Víctor. Gracias por invitarme a tu programa. Esperamos compartir buenos momentos con relación al tema que vamos a tratar. Saludos, Suárez. Sí, buenos días, Víctor. Un placer estar aquí. Qué bueno. Este es conversatorio, así decía, ya fuera de cámara, es más bien como una especie de orientación para que usted que nos está viendo en este momento y que también es parte de los miles de afectados por esta situación de Munez, pues esté pendiente de lo que vamos a compartir con ustedes. Paquico, ya está el problema. Miles de afectados aquí en San Francisco de Macorís por esta situación. Pero también la gran mayoría de esos afectados prácticamente no han sabido qué hacer. ¿Cuál debe ser la línea y el objetivo de seguir con fines de que se pueda mañana lograr que esta empresa devuelva los recursos a esos afectados? Bueno, mira, Víctor, lo primero es que cuando tú tienes un asunto de naturaleza legal, lo primero que tú tienes que asistirte de una persona en el área del problema que tú tienes, en este caso de un abogado. Los ciudadanos, lo primero que tienen que hacer cuando tienen un conflicto de esta naturaleza, de que un crédito que ellos tienen, un dinero que ellos tienen, alguien que lo tenía depositado, no se lo quiere devolver o le está planteando excusas con la idea de que no puede en ese momento por una razón u otra, es asistirse legalmente. Eso significa que cada ciudadano que tenga un problema con Munez hoy, en términos de que unos recursos que ha depositado ahí, Munez no se lo ha querido devolver. Si usted ha suspendido los pagos de los intereses, lo correcto es que asista a donde un abogado para que se asesore legalmente de los pasos que tiene que dar. Eso es lo más aconsejable, como cuando usted tiene un problema de salud. Usted no puede comenzar a automedicarse o con la esperanza solamente en Dios de que usted se va a curar. Efectivamente Dios ayuda, pero usted tiene que ayudar primero. Y para usted ayudar tiene que dar los pasos para que esa ayuda de Dios sea efectiva. Y esa ayuda de Dios puede ser efectiva en la medida en que usted va al médico y asume el tratamiento que el médico le da. En este caso, el primer paso que tienen que dar los ahorrantes de Munez para procurar en el campo que Munez ya ha colocado su situación, que es en la justicia, es recuperar su dinero, es asistirse de un abogado. Eso es lo que nosotros consideramos. Truman, el manejo que le han dado, por ejemplo, los representantes en este caso de Munez, que vinieron aquí a San Francisco de Macorís, y han hecho dos encuentros con la prensa, donde de ahí sale, como dice un amigo, que le hayan puesto el bobo a los afectados y que todavía tengan el bobo en la boca, de no reaccionar de esta manera, como dice Francisco. Francisco, que deben asistirse ya de la parte legal. Sí, aquí vinieron dos vendedores de ilusiones. Dos artistas. Sí, y la gente ha creído en ellos. Mira, Munez no tiene posibilidad de devolver los ahorros a las personas, porque la empresa está desfalcada, está desfalcada. La empresa ha venido declarando en sus asambleas ordinarias, anuales, año por año, pérdidas de decenas de millones de pesos, de cientos de millones de pesos. Para que tú tengas una idea, oye, en el 2017, ellos declararon de pérdidas 213 millones de pesos. Y, a la par, cuando tú analizas los estados financieros, te encuentras que la empresa había venido entonces prestandole a sus socios ese dinero, la mayor parte de ese dinero. En el estado de situación, la última estado de situación, la empresa declara 279 millones de pesos de préstamo a sus ejecutivos. Y cuando tú ves los estados, en bancos, ellos declararon 25 millones de pesos en efectivo. Eso, en el curso del proceso de retiro masivo, es decir que al final, al final, es muy poco lo que ha quedado ahí. Bueno, por ejemplo, a nivel particular, cuando a mí se me acercó la primera cliente, que fue a retirar su dinero y la empresa no se lo devolvió, lo primero que yo hice fue hacer un embargo redentivo en los bancos. Oye, uno de los bancos me reportó unos depósitos de moneda por 93 mil pesos. Ya los dineros habían sido sustraídos. Es decir, la empresa no tiene posibilidad de devolver a los ahorrantes esa cantidad de dinero. Por tanto, lo que procede es apoderar a los abogados para que estos inicien acciones legales. Porque no hay posibilidad de que la empresa se pueda reestructurar y pagar los dineros a sus agredores. Pero ellos, en ese trayecto de pérdida anual y de manejo de manera irregular, se podría decir, ellos seguían pagando los intereses a los... Porque ahora no se sabe si... Pero los han afectado. O sea, ya van afectados porque ahora yo no sé si eran depositantes, si eran ahorrantes, si eran... ¿Cómo se llama esto? Socios de la compañía. Porque el problema es que casi la gran mayoría de esos préstamos, ellos no lo sabían, pero están como socios. Y si están como socios, se quebró la compañía. Se quebró la compañía. Ahora bien, la causa de la quiebra. ¿Ellos seguían pagándole a los ahorrantes sus intereses? Bueno, ellos estuvieron pagando los intereses con los dineros de los propios ahorrantes. Sí, sí, sí. Y mientras más depositaban, entonces, con eso era que ellos venían solventando la situación. Pero la empresa estaba quebrada desde hace años. Francisco, Francisco. Eso es grave lo que acaba de decir, lo que acabamos de escuchar de Trump. O sea, la posibilidad de que MUNED pueda devolverle esos recursos, claro, sin que no se haga, sin que no se agote ese proceso, que es lo que están agotando ese número significativo de afeitados. Entonces, ¿dónde está ese dinero, Paquico? Mira, lo más grave de eso, Víctor, es que la empresa está conformada por accionistas. En este caso, tratando de aclarar una intervención de tu compañero, no son los afectados reconocidos por ningún documento y el instrumento financiero que ellos le han entregado a accionistas. Los accionistas de MUNED apenas son unas seis personas. El señor Galo, MUNED, el señor Antonio MUNED, el señor Luis Espinal, el señor Eusebio Rogelio Almanzar, y los dos hijos de los dos primeros que mencioné, Laura y Ricardo MUNED. Son los únicos que aparecen en los estatutos sociales. Esos son los dueños de MUNED. Los dueños de MUNED. Ahora, ¿qué características tienen estos dueños? Que son los gerentes todos de la empresa. Y todos son gerentes. Todos son gerentes. Solamente con relación al señor Galo, que es el gerente presidente de la compañía o de la sociedad. Todos son gerentes y por vida de consecuencia, con el tipo de sociedad que se dieron, todos son corresponsables de lo que hicieran estos gerentes en las actuaciones y desempeño de sus funciones en la compañía. Responsables civilmente en algunos casos y penalmente en otros casos. Pero, ¿qué ocurre? Que como decía el licenciado Truman Suárez, mi compadre, ocurre que ellos estaban haciendo cosas que entran en el plano del desfalco de la empresa. No entran en el plano de la gerencia de la empresa. Cuando usted en los propios estatutos suyos establece que no puede ningún gerente contraer préstamos con la empresa, hacerse deudor de la empresa. Y usted lo está haciendo. Usted está violentando hasta la propia norma estatutaria suya. Pero no solamente eso. Eso implica que usted se está apropiando de recursos que le fueron entregados en calidad de depósito, no de préstamo. El propio instrumento financiero que ellos le entregan a los afectados establece, usted lo podrá revisar en la parte final, el número de cuentas que tiene cada ciudadano en la empresa. Ellos venían funcionando como una entidad financiera, como un banco. Y es natural porque es que MUNE, cuando en San Francisco de Macorís no había banco, era el banco de San Francisco de Macorís. Era donde no solamente los productores de cacao, arroz, café, que inicialmente fueron, vamos a decir, las principales actividades de MUNE, depositaban su dinero ahí. Sino que su familia, porque no había banco. Y a menos de la época en que se señalaban las botijas, que la gente guardaba los cuartos. La gente tenía que tener un lugar donde depositar su dinero. Y eso se convirtió a MUNE en el gran fenómeno en ese sentido. ¿Y qué pasó? Que al aprobarse en el proceso histórico nuestro, las legislaciones de regulaciones societarias, en un periodo determinado, específicamente en los años 90, se aprobó la ley monetaria o código monetario, donde se le dio a este tipo de sociedades oportunidad para que regularizaran su situación, se acogieran a esa disposición y pudieran seguir como entidad financiera, pero regulada. Ellos no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Esa es una pregunta importante. Porque ellos sabían que estaban cantando recursos públicos y que a partir de las legislaciones regulatorias financieras y específicamente el código monetario, se le prohibía a aquellas instituciones que no se acogieran a esa disposición normativa el seguir operando como captadores de recursos públicos, el seguir actuando como intermediación financiera o como entidades de intermediación financiera. ¿Qué significa eso? Captar recursos públicos, del público, para invertirlo en operaciones financieras que ellos realizaran. ¿Y qué es lo que han hecho? Precisamente entre ellos mismos se han estado prestando dinero. ¿Qué ha pasado con esos cientos de millones de pesos, para no decir miles? Y decimos cientos de millones, para no decir miles, porque nosotros tenemos apenas unos 149 afectados. Y en el conteo que llevamos, esos 149 afectados tienen unos 685 millones de pesos. O sea, que sin lugar a dudas se puede hablar de miles de millones de pesos. Claro. Lo que no quisiéramos hacer una afirmación, porque no tenemos todavía el conteo completo de los ahorrantes. Y hay muchos, muchos pequeños ahorrantes que es lamentable. Muchos de ellos que estén siendo condenados quizás hasta serios problemas de salud para no decir perder la vida. Claro. Porque hay ciudadanos con 50, con 60, con 100 mil pesos, que eran los chelitos que tenían para comprar su medicina. Y otro con 200, 300 mil pesos, que de ahí le salían los chelitos para ayudar con sus problemas económicos, de alimentación. Entonces, todavía son escasos los que nos han llegado a nosotros, a ese nivel. Y no quisiéramos hacer una afirmación categórica de miles de millones, porque hasta que no hagamos un inventario de lo que no tenemos, para completar con lo que tenemos, no podemos decir es que se está hablando de tal cifra. Una cosa, ¿cuál sería la esperanza que tienen estos ahorrantes? Pues ya son ahorrantes. Los afectados. Los afectados. En este valle de lágrimas que ha puesto un unén en la sociedad franco-macorizana. ¿Cuál es la esperanza que pueden tener estas personas de retornar sus recursos a sus casas? Bueno, yo pienso que lo primero que usted tiene que luchar es por lo suyo. Si usted tiene unos recursos en una institución y le han hecho lo que le han hecho, usted tiene que luchar. Y la esperanza radica en que la justicia haga su papel. Que los responsables de este fraude que están juntando con UNED, utilizándola como instrumento para defraudar a los ahorrantes, respondan en la justicia. Y nosotros creemos, tenemos la fe de que ellos van a tener que responder. Porque mucho de estos dineros ellos no solamente se lo prestaron, ellos quizá lo desviaron a otras actividades que en el proceso penal que se le debe iniciar a estas personas se van a salir de velada, se van a esclarecer. Y de ahí entonces se encuentran las esperanzas y las expectativas que tenemos de que se han recuperado esos capitales. Sí, para nosotros está claro que el dinero no se fuma. Ellos lo han distraído. Y nuestra estrategia es perseguir a los dueños, a los socios. Ellos tienen que responder. Y de seguro que son personas muy solventes, son personas que han venido acumulando muchos recursos por mucho tiempo. y en la medida que ya tengan que responder entonces el dinero va a aparecer. Vamos con la anuencia de Truman y de Paquico a hacer una pausa y yo quiero que al regreso. Como estoy seguro de que ese equipo de abogados que podemos decir encabezado por ustedes ha ido ya haciendo las investigaciones del lugar, vamos en síntesis al regreso a ver si nos pueden describir cuál era la manera de operar o más bien de que MUNED pudo construir este fraude que hoy afeita a cientos de municipios aquí en San Francisco de Macorís y también MUNED tengo entendido que sigue operando. Y en tercer lugar y a la última parte esta acción por parte del tribunal de nombrar un conciliador que tiene a muchos que yo creo que es el principal bobo que le han puesto a los afectados de esta situación. Así que con la anuencia de ustedes vamos a la pausa y al regreso seguimos aquí con Francisco Francisco y Truman Suárez quienes son parte de los abogados que fueron apoderados para darle seguimiento a esta situación del expreso abogado. Así que en breve regresamos.